¡Suscríbete al canal! Tenemos muchos objetivos, tenemos que hacer muchas cosas, tenemos sobre todo que conquistar Hispania, me dijisteis que los pilares de Hércules no los tenía bien pensados, me habéis dicho que era uno efectivamente a ambos lados de la entrada del Mediterráneo, entonces lo haremos así supongo, pero me apetecía poner un pilar también en Finisterra o lo que sea esto, vale, así que ya lo veremos, en principio si tenemos dinero no debería haber problema de hacer distintas cosas, tenemos un agotamiento de guerra bastante, bastante alto y no estoy en guerra y por qué sube, va ética, de una provincia que me está dando agotamiento de guerra y luego el desgaste de mis tropas, o sea, sé que vamos a retirar las tropas sintiendo, ¿y esto es desleal o qué coño le pasa? No, en principio no hay tropas estas leales, es porque se están moviendo, pero no estamos en guerra con nadie Ahora Yeah, vale, entonces, la esterilidad está bajando también, el tema es la provincia de Baética Claro, pero tenemos Baética Cordubensis, Turdulia, Turdetania, Baética Ispalensis, esta es leal, esta también Me estoy, este botón es nuevo creo, el de comercio automático lo han metido con un hotfix Baética gaditanus ¿Por qué coño me está subiendo el hastío bélico por una provincia? A ver si pasando el mes he actualizado algo, que esto está siendo un poquito raro Ahora baja, no sé, ha sido un poco extraño, vale, hay que subir la estabilidad también, o sea que vamos a hacer un sacrificio Vale, aquí podemos ver nuestro relicario y podríamos hacer una devoción también Para bajar el hastío bélico más rápido, vamos a hacerla, que ha cambiado un poquito de... De tiranía, pero bueno, como tiene que bajar también Vale, pues vamos a estar un poco de tiempo en paz Entonces, una de las cosas que tengo entendidas es que es mucho más interesante asimilar que integrar Sobre todo a nivel religioso Entonces, lo prioritario debería ser, por nuestra parte Tratar de convertir A la religión principal del estado Que es la Ibérica, entiendo que es nuestra religión principal ¿Verdad? Tordetania Podría indicarlo aquí, ¿no? Estas cosas Entiendo que la religión es ibérica Por como lo dice aquí Entonces, que nosotros deberíamos poner de nuestra parte En que todo esto fuera de color naranja Así que tenemos que apañárnoslas para convertir estas regiones, ¿no? Entonces, por ejemplo Esto de aquí No es que la mayoría es ibérica en realidad, ya Pero bueno, podríamos hacer, yo que sé, templos por ahí, ¿no? Estoy pensando Aquí, por ejemplo, que hay un hueco Si metemos un templo que está aquí No, esto es el puerto Granero, biblioteca, mercado Vale El tema es que los templos no los podemos meter porque no somos religión abierta Porque ya hay un edificio grande Estoy buscando ciudades Esto es una fortaleza Pero es que no tenemos ciudades realmente No, no hay zonas muy pobladas Pues no sé, tendremos que esperar a que crezca la población Quizá lo podemos animar de alguna manera Con la religión Quizá hay alguna deidad que nos pudiera venir bien Civilización Velocidad de asimilación de la población Fíjate, Belisama Este no estaría mal Pero yo quiero que se conviertan más rápido No que cambien culturalmente Que también queremos que cambien culturalmente Pero nos interesa sobre todo que se conviertan rápido, tío Velocidad de conversión de la población Ewakus Me gusta Y aparte nos da reputación diplomática Que no está mal Perderíamos a Taecina Que nos está dando felicidad de religión estatal Y felicidad de grupo cultural no integrado Que está muy bien también Pero bueno, vamos a poner a Ewakus Nos cuesta estabilidad Lo cual va a doler un poco Pero bueno Es por un bien mayor De hecho aquí nos da un poquito estabilidad Así que nice Vale, y el tío este Tiene un lugar sagrado en Bravum Que además vamos a intentar conquistarlo Pues perfecto Vale, el tema es Tengo que a sus velis yo por ahí, ¿verdad? Sí Podemos invadir a toda esta gente Y a Cartago también, por supuesto Pero Cartago no lo quiero invadir Hasta que esté en una situación de guerra con Roma O algo así, ¿no? En plan de que nos pueda venir bien ¿Qué postura diplomática tenemos? Bélicosa Que no es la mejor para bajar el hastío bélico Ni la expansión agresiva Así que vamos a poner postura apaciguadora Lo que pasa es que quiero gastarme la influencia política En subir la estabilidad Entonces creo que no la voy a cambiar de repente De momento Vamos a pasar la velocidad Ya que vamos a poner ingresos por comercio nuevamente Que no se noten demasiado quizá Ahora mismo Recordad que estamos sacando bastante, bastante pasta De los ingresos comerciales Y como digo, quiero subir la estabilidad En cuanto podamos Que son 82 de influencia política Nos quedan un par de meses ¿Esto qué es? Vale Pues obviamente pillamos la estabilidad también A cambio de influencia política Tenemos que esperar un poquito más Pero bueno, no pasa nada Por lo tanto tener la estabilidad alta Tío, es que si no Tenemos muy poca felicidad de población Y la felicidad de población viene bien para varias cosas Entonces Creo que está bien, ¿no? O sea, al fin y al cabo Que nuestra gente sea feliz Es que sean leales también, ¿no? Entre otras cosas Mira, aquí podríamos hacer un lugar sagrado Alguna deidad nuestra Nos interesaría Tampoco tenemos O sea, tampoco tenemos realmente Muchos tesoros Que quizás habría que intentar conseguirlos, ¿no? Esto creo que está bug, ¿no? O sea, ¿cuál tradición es que teníamos que tener aquí? Persas Claro, es que no hay tradiciones ibecas Supongo que sí, que esto tiene sentido A ver, o bárbaras o británicas Británicas creo que son muy de carros Mira, esclaritud estaría bien Pero es que carros y caballos Arque puede estar bien, ¿no? Así a nivel De Soldados y tal Y las bárbaras Combate en bosque Y habilidad de asedio Es que me gusta mucho esto Defensa de infantería pesada Infantería ligera Es que esto nos mejora a los arqueros Y a la infantería ligera Esto es muy clave, tío Así que vamos a pillar emboscada Tenemos una nueva táctica Que es ataca y huye Y somos mejores combatiendo en bosque Y entiendo que otra cosa no Pero bosques Ha de haber por Iberia Sí, hay algún bosque, ¿no? O sea, podemos intentar combatir en bosque Quisiera intentar combatir incluso con esas tropas ¿No? Le vamos a colocar aquí a este señor Que es generoso A esta señora, perdón Ana cárida Y... Está subiendo la lealtad de la provincia en tuyo ¿No? No mucho Pero bueno O sea, al menos tampoco Es el fin del mundo aquello Y entra esta estabilidad Vale Y vamos a darle una vez más A la estabilidad Sacrificio divino Vale, y eso Tenemos que intentar plantearnos A Dakar y a esta gente Vendría mucha gente a la guerra con ellos No sé exactamente cuántos Oretania, Solicium, Antesania Todos estos Si íbamos a la guerra con todos estos Los cuales intentaríamos conquistar No sé si les ganaríamos Siendo honesto No sé si las ganaríamos Yo creo que sí Quiero pensar que sí O sea, que nuestras tropas van a ser mejores O que vamos a tener más cantidad de tropas En cualquier caso Podemos tirar de mercenarios Que nos van a cambiar bastante Lesión de parche Entonces Hay que aprovechar y abusar De los mercenarios Tal cual está la cosa, chicos Es importante Ya estamos bastante viendo esta habilidad Lo que pasa es Que tenemos bastante expansión agresiva Tesoro de Ana Caridad No me gusta que ganen Corrupción, tío Pero la ganas sí o sí Nada, vamos a hacer que gane popularidad Podríamos hacer Fomentar la inmigración tribal Lo cual nos quitaría centralización Pero ahora mismo queremos centralización Queremos reformarnos eventualmente en algo Vale, ¿qué misión teníamos, por cierto? Tres ciudades en la provincia de Bética Hispalensis Aquí tenemos Hemos de tener tres ciudades Ok Vale, vamos a ver Qué bienes comerciales tenemos En cada provincia Aquí hay vino Olivos, piedra Caballos Vamos a hacerlo donde hay piedra Aquí me rentaría hacer una ciudad 350 de oro y 87 De influencia política Vale, pues ya tenemos otro objetivo Que perseguir por ahí Aunque claramente Mientras tanto hemos de Seguir expandiéndonos, ¿no? O sea, no deberíamos parar Vale, pues necesitamos un montón De influencia política, ¿vale? ¿Qué más cosas tenemos que hacer? Controlar toda esta región Que hay que invadir a Cartago para ello Controlar esta otra región Que también hay que invadir a Cartago Esto se puede hacer De hecho, creo que va a ser un poco Lo que hagamos a continuación Vale, pues hacia Bética Y... Los putos bárbaros Eh... A ver Nos salen ya Un ejército tocho No sabría decir Si podemos ganar a Cartago ahora mismo Pero bueno, un ejército Tochillo ¿Eh? ¿Y qué ha pasado? Se han pegado uno por uno ¿Qué es esto? No entiendo Se han pegado uno por uno No he entendido nada Bueno El caso es que les hemos ganado ¿No? Que está bien Y luego en Lusitania Empezamos a sacar tropas también ¿No? Bueno Bueno, bueno No está mal El caso de eso Sería generar... Lo bueno sería generar más... Eh... Más influencia ¿No? Sería bastante, bastante clave Pero bueno Poco a poco Es que eso Tres ciudades Es bastante exigente La capital sería bueno meterlo ¿No? Pero esto no es Bética e Inspalensis Aquí La capital es Ispalis Vale Pues claramente Ispalis Hay que... Hay que tratar de desarrollarla Aunque es grano Bueno, es cereal No es muy interesante Pero bueno Se puede hacer Se puede hacer Vamos a acumular oro En cualquier caso ¿No? Que bien lo podríamos gastar En hacer edificios Pero bueno Sobre todo que nos baja Un poquito más la expansión agresiva Que no es demasiado malo Como la tenemos Pero... Y el hastío bélico Sobre todo el hastío bélico Súper importante Vale, vamos a darle a esto La velocidad de conversión De la población Queremos que la gente Se convierta Porque si nos vamos Yo que sé Por ejemplo aquí Y vemos la población Ver población Se están convirtiendo Al 0,12% Porque no es cultura integrada Claro, pero es que la religión Mete un realizador más duro Fijaros Por religión Mete un 33% Y por cultura Mete un 20% O sea, es mucho mejor Convertir religiosamente Mucho, mucho mejor Es curioso eso, eh Vale, aparte que va a haber Una guerra civil Y no lo queremos Así que Vamos a sobornar Al personal Supongo El ibérico Le podemos dar de título El ibérico No querría sobornar Tío, pero ¿Qué se le va a hacer, no? Exaltar jefe de clan Por 40 de oro O sea Ah, pero pierden Lealtad al resto, ¿no? Sí Nada, eso no me interesa Vamos a sobornarlo Y nos olvidamos Esa opción puede estar bien Si es súper, súper poderosa Y no podemos con él O alguna cosa así Me gusta Verlo de arriba Todo en verde Es bonito Es bueno Vale, pero Esto está bajando muy lento ahora Va ética, eh Igual es un modificador Nacional que tenemos Raro, tío Tampoco Tampoco En realidad Tampoco, ¿no? Pero bueno Vale, pues Podríamos invadir A estos pavos A esta señorita Deberíamos Sí, porque mira Ya estamos perdiendo esto Se de giro Ok No tenemos aliados Debería buscar quizá Algún aliado, ¿no? Mira, este me da un aliado Lanza, por ejemplo Y me vienen a ayudar Así que Let's go, ¿no? Ah, hay un diplomático en camino Vale Tengo Casus Belli, ¿no? Sí O sea, no es súper guay Pero bueno Vale, pues eso La idea es Anexionar a la gente Hay que esperar cuatro meses Para convocar a los ejércitos Vale, pues vamos a esperar un poquito Tendría que ir con una hotkey, ¿no? Para aumentar las levas De golpe Quizá Estaría bien Haremos menos dinero ahora Está claro Pero bueno Bueno, si aprovechamos un poco Y que baje esto Y eso, necesitamos una barbaridad De influencia política, tío Así que en algún evento Podemos conseguir algo Porque desde luego Hace falta muchísima, tío Con esto la perdemos Pero es que esta habilidad de gratis Sinceramente Está genial, ¿sabes? Ya me fastidiaría lo otro Bueno, no sé Este árbol de misiones Quizá no es muy increíble, ¿no? Pero al menos Que sé, tío Tenemos la posibilidad de Ir haciendo alguna cosilla Vale, vamos a ir a la guerra Contra estos Ah, no vienen Bueno, espero ganar Espero ganar Si no ganamos, pues Oye, ¿qué se le va a hacer? Mira, ahora sí que vienen Curiosamente Bien Y no puedo fusionar Los ejércitos Que es lo que nos ha pasado antes Ganar lealtad A cambio de Ejército O impuestos Prefiero ganar impuestos Vale Y este hombre está descontento Lo sobornamos Y hasta luego, amigo Vale ¿Cuántas tropas tienen estos tipos? No lo conocemos Vale, el tema es ir echando A gente de la guerra Más o menos Bueno Ahora una mala Llamamos a nuestros aliados ¿No? Habría que hacer más fortalezas Tío, esto lo dije antes Pero creo que no teníamos Como la capacidad De hacerlas ¿Cuántas tropas pueden tener? Creo que somos más Vale Estamos combatiendo en ¿Qué es esto? Es colinas Vale A ver Ellos están con Están con la táctica Del engaño Y atacar Yuye Es mucho mejor Que ella Ataca Yuye Ataca Yuye A ver si hacemos counter Ni siquiera Ha llegado a haber batalla ¿No? Efectivamente Con la táctica Yuye Le estamos destruyendo Muy bien Perfecto Hemos perdido Unos 1200 Yo es Unos 1400 Bueno, no ha sido Como muy Clave ¿No? Pero bueno Ha estado bien Vamos a dejar algún ejército Con esto Podríamos ir a perseguir ¿No? Que no me asedí En cosas de gratis Eso casi molesta un poco Pero yo llamaré a mi aliado Solo porque haga algo ¿No? ¿Qué más da? No le tengo que prometer No Y así yo que se asedí Alguna cosa Podría poner marcha forzada Creo que hace falta Una Una invención Y a por esto Os iremos ahora también Estoy con el ataque A Yuye No sé Esto es planicie Vale Le hacemos counter también Ah, bien Me están asediendo aquí En la capital también Bueno, no es la capital Realmente Vale Este va terminando O avanzando Ese asedio Y nos Bueno Ahora estamos perdiendo comida Estaremos perdiendo hombres También Entiendo Mientras no me ataquen Ahí estamos bien Vale Esto debería ir bien Aunque no vemos La batalla Bueno Ganamos Sí, hay que intentar Liberar todo esto Tío O venirnos a asediar O alguna historia Me atacan, ¿eh? No sé si ganaremos eso Ah, creo que no Bueno Igual por moral Sí Van a ser bastante buenas Nuestras tropas Si ganamos esto Nice Nice Ganamos eso Con una inferioridad Bastante notable Una 3 de estabilidad Vamos a evitar Que estos nos pillen Por Dios Están así que asediando Provincias de gratis Vale Ojo que no nos cazan Estos de aquí Venga Este asedio Por Dios Termine ya Vale Me he encontrado Con todos No esperaba Que fuera en esa provincia Aunque supongo Que tiene sentido No le hago counter De hecho No está yendo muy bien La batalla Creo que la vamos a perder Lo bueno es que Estas tropas Pues no se regeneran Nada Hemos perdido Hemos perdido Claramente Venga Este asedio Por Dios ¿Qué hace nuestro aliado Mientras? Parece que va a asediar aquí Matansia Mantanasia ¿Cómo se llama? Bueno Pues tenemos ahora Que recuperarnos Ah Dejo de avanzar El asedio Vale Vamos a sacar Un ejército De mercenarios No nos rayemos Y vamos a hacerlo aquí Porque Si tenemos que hacer uso De los mercenarios Para no perder una guerra Pues obviamente Para eso está ¿No? O sea Para eso está el dinero Qué bonito es este juego Tío La madre Que lo parió Vamos a entrenar aquí Es que si aquí Me atacan Me van a partir El lomo Ah Nos van a destruir Mierda Vamos sin moral Tío A ver Aquí Qué podemos importar Esto con el siguiente Parche Creo que se va a ver Bien Qué es lo que se acepta Y qué es lo que no Nada tío Nos traemos Cereal Vale Pues una pena Esto Pero nos hemos Debido quedar Sin comida O alguna cosa Estamos con choque Que está bien Pero Nada La comida Nos ha fastidado Bastante Vamos a retirarnos Y este ejército Yo creo que está Donete Sinceramente No sé si me puedo Pilar de alguna manera No Pues creo que estamos Bastante fe ahí Vale Podemos pillar aquí Moral Ni que sea por esta guerra Pero no Pero no debería ser Clave la moral Tío Podemos poner A Eaucus Igualmente ¿No? Y saco a estos Mercenarios A ver Aquí estos Están con bastante Mampo Hortababia El problema Es que se van a morir Estos Estos señores Bueno Si mientras tanto Este asedia No Es que no hace nada El cabrón Vale Bueno Así está un poco Más interesante Esto Se ha muerto El sumo sacerdote Ponemos a este caballero Vale Y tú Recuperale Ah Eran bárbaros Estos Muy bien Vale Espero con estos secretos Ser capaces de ganarle Vamos a poner A los mercenarios A asediar Al fin y al cabo Son ellos Un poco Los que tendrían Que hacerlo Vale Vamos a esperar Un mes más Si un mes más Un mes más todavía Y ya digo Van a ser Los mercenarios Los que asedien Que es algo Que tendría que haber Hecho antes Supongo Que rápido Sube el astío Bélico Cuando tenemos Las provincias Ocupadas Es curioso eso Vamos a intentar Ir liberando Un poco Las provincias Mientras tanto Con este otro ejército Los mercenarios Deberían estar bien Para ganar A estos tíos Que se que combatir Combatamos A ver que táctica llevan Vale Ganamos sin problema Perfecto Y si vamos a liberar Provincias Que es que creo que Eso nos está Costando bastante Vamos a asediar Primero esta de aquí Que raro eso Nuestro aliado Creo que no está Haciendo absolutamente nada Es curioso Igual le ha perdido Alguna batalla por ahí O algo No lo sé Lo bueno Que tenemos Bastante dinero Acumulado Es importante Eso En Imperator Rome Me molaría Que hubiera Como líneas De suministros En plan Si tuviéramos Como acceso Hasta la provincia Llegará la Por así decirlo Llegase la comida Y no hubiera Que estar Rateando La comida siempre También es cierto Que no me debió Fijar O tendría que Haber sacado Las tropas Quizá Antes de aquí Eso ha sido Un poco duro Pero bueno Vale Vamos a liberar Ahora Epola Y vamos a pedir Una nueva tradición Militar Que rápido Venga pues Infantería ligera Me parece Brutal Rima Perdón Vale No sé Ni que Ni que ha pasado Ahí Esto que es Una familia Preocupada Siente Despreciado Vale Ahora como veis El hastío No sube Ni de coña Tan rápido Como antes Está subiendo A toda leche Hay que tener Mucho cuidado Con eso Ahora Vale Estamos en guerra Con todo esto Vale Que nos lo vamos A intentar comer Obviamente Ahí vale Espérate que aquí Hay mucha tropa Enemiga Y no me gusta Lo prioritario Es acabar Este asedio Así que vamos A ello Vale Y esto es Un levantamiento Vale Hemos Por estos No sé Si les ganaríamos Yo creo que sí Porque tenemos Bonus de moral Y esas cosas ¿No? Uf Igual no Nuestro mandante Es un poquito Peor Y Ha caído Oretum Perfecto Vale A ver Recordemos Aunque estamos En guerra Vale Es que asediar El levantamiento Me parece Un poco F Vamos a asediar Auretania ¿No? Es lo suyo Siendo río Tío Sí Creo que este ejército Lo podríamos ganar Tío Pero es que No lo sé Seguro Y estamparme Tropas de gratis Pues no me hace Mucha gracia Si me han matado Dos poblaciones Cada asedio Que nos hacen Es una putada Bueno Nosotros a nuestro rollo ¿No? A asediar Tranquilamente Los fuertes Que al fin Y al cabo Eso es lo que va a ganar La guerra No es el fin del mundo Perder tropas Pero obviamente Molesta Y había que hacer Fortalezas en las capitales De cara a las siguientes guerras Igualmente Porque lidiemos Con quien lidiemos Eso es un problema Que vamos a tener Continuamente Que nos asedian Todos súper rápido Como no tengamos fortalezas Así que mira Eso que aprendemos Y luego La influencia política Que estamos acumulando Pues mira Para hacer alguna ciudad Por ejemplo Aquí en East Palace Queríamos hacer una ciudad Aquí me atacan Pero deberían suicidarse ellos Y eso No sé si tendremos Que asediar aquí Tiene pinta de que sí Ah van a reforzar A tiempo ¿Verdad? Estamos con comida No Vamos a Vamos a pillar comida Vamos a limpiar un poco Llamada a la paz Bueno Vale Aquí que será East Palace No entiendo Bueno esto lo podemos liberar Con otro ejército A ver Vamos a intentar Pillar a los que están Por ahí desperdigados Así mientras Pillamos comida Creo Bueno no Porque no tenemos La capital controlada Que es East Palace Como digo Vale Y tú vete ya A asediar Esto supongo Estos son mercenarios No Este es el ejército De los rebeldes A ver si lo podemos pillar Aquí estamos bien Aquí estamos bien Deberíamos ganar Siempre estas tropas Bueno Vamos a matar a estos Que sean rebeldes A ver Quiero Aquí algo que nos interese Si es de estabilidad Hombre Está muy bien Vamos a pillar esto Mejor que no nos da Ningún malus Basta que se recupere Tranquilamente Como digo Vale Y vamos a por esa fortaleza Creo que es fortaleza Debería ser ¿No? Es como capital Los capitales siempre son Un fortaleza Pues si Lauro y todas estas Tendremos que hacer Fortalezas Porque es que Si no Nos asedian Como quieren Vale Vale Esto está bastante bien ¿Qué? Ah se ha forzado La paz Puede ser ¿No? Creo que se ha forzado La paz Lástima Bueno Hemos perdido Tiempo quizá Y recursos Pero bueno Así ya al menos Aprendemos Vamos a hacer una Ciudad en Hispalis Era Era Bética Hispalensis ¿Verdad? No le he cagado Sí Tres ciudades Pues mira Allá tenemos una Habrá que hacer Dos más Que no se nos olvida Vale Y este ejército Casi lo puedo Quitar No nos deja Supongo que por estar En guerra O algo así Sí es por estar En guerra Vale Hay que acabar La guerra Vale Pues lástimas Me podría haber dado Paz antes ¿No? Por Por avaricia Casi vamos a hacer Un asalto Ahí está Se lo estamos dando A estos Povos Casi no tenemos Acceso Pues no Una paz Pocha Una paz Pocha Chicos Lástima Bueno Bueno pues No hemos conseguido Demasiadas cosas Realmente En esta entrega Pero bueno Nos prepararemos Para futuras guerras Con más cuidado En plan Eso Sobre todo Tener fortalezas ¿No? Rollo Aquí molaría mucho Tener una Por ejemplo Lo que pasa Que igual A nivel de mantenimiento Son súper caras ¿No? No sé cuánto Cuestan exactamente Cuestan unos 100 Ducados Bueno unos 100 de oro Que obviamente habrá que conseguir más Pero bueno Por lo menos Intentar tener una frontera Una Que al final Eso es lo que nos hace Perder mucho dinero Mucho tiempo También ¿No? Aunque quizá Tampoco sé si es tan rentable ¿No? O sea Tener las Fortalezas al fin y al cabo O al menos Tenerlas en sitios estratégicos Es lo suyo ¿No? Bueno Esto está muy bien En esta cadena de eventos Y podemos colonizar El Mergar Blum Pues no la coloniza Hombre Vale Entonces aquí quería Una fortaleza Y aquí otra ¿No? Mínimo estas dos Tío Y ya no me Ya no voy a hacer más Porque será mucho dinero ¿No? Pero Por lo menos Tener esas dos Y Y así estamos Como más Seguros Más tranquilos En las perras O sea Ahora deberíamos poder Hacer relagar A alguno de estos Del norte No sé si están No No están muy fuertes En principio Tío Tunitas Están Y mientras tanto En principio Mirad Ya hemos convertido Bastante Se ha avanzado Bastante la conversión Nos falta un poco Por aquí Por el norte Pero bueno Lo vamos haciendo Poco a poco No sé si aquí Podríamos tener Algún edificio No porque no es ciudad Y eso En las ciudades Que tengamos Aunque sean pocas Tratar de De que tengan Buenos recursos Y Y que estén bien Vamos Cerámica puedo traer No Estar más cereal Si ni que sea Que crezca Vale Ispalis es ciudad Entonces aquí Habría que poner Algún edificio Impuestos Velocidad de asimilación De la población Pero ya son Más o menos De nuestra cultura ¿No? Pero bueno Por los puntos De investigación Puede estar bien ¿No? Realmente Bueno Ya que lo seguimos Haciendo Realmente No es lo prioritario Tenemos que acumular Mucho dinero Para asegurar Mercenarios En las guerras Y luego Tenemos que hacer Dos ciudades más Vale Vamos a poner A Esta otra vez Supongo Aquí La verdad De conversión Obviamente Cuando esté ya Muy convertido El país Pondremos dinero Bueno De hecho Estamos asimilando La población Más rápido También O sea Que Ni tan mal Son turdetanos Ya en la gran mayoría Salvo esta ciudad Por ejemplo Y está bien O sea Conforme vayan creciendo Las ciudades Y tal Pues Mejor iremos ¿No? Que es un poco Lo Que es un poco Lo importante Fijaros que creo Que acaba de salir El hotfix 2.0.2 Han estado trabajando A tope los desarrolladores Por eso no ha habido Muchas novedades Al respecto En el juego Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Por este Capítulo Sé que no hemos avanzado Mucho Pero bueno A veces también No salen los planes Como deberían Pero bueno Ya nos expandiremos más En los siguientes Nada más chicos Muchas gracias Por llegar aquí Nos vemos en el próximo Chao Chao